María dio el paso de emprender hace cinco meses, de trabajar como interina para la administración, se lanzó a formarse como guía astronómica y montar su propia empresa. No me lo pensé, es que era mi sueño, entonces eso es muy poderoso. A mí es algo que me ha cambiado la vida, o sea, de simplemente pues trabajar, como trabajamos todo el mundo, a sentirte realmente realizada. Para María José es su primera feria con estas máquinas que ionizan el agua únicas en la región. Llevo con aguacangue en tres años y la libertad de movimiento, de tiempo, la forma de gestionarme ha cambiado la vida. Desde Badajoz, Paqui se embarcó en su propio proyecto de artesanía y decoración hace 15 años para, según nos cuenta, tirar del carro en casa. Las compañeras que tenemos aquí al lado nos vamos apoyando unas a otras, nos vamos conociendo, incluso hay algunas que nos podemos aportar algo de lo que la otra lleva. Completan M talleres, asesoramientos personalizados y ponencias, como la de la escritora Susana Martín, contando su propia experiencia. Cuando todo está en contra, cuando la sociedad, sobre todo si tienes un trabajo estable, no comprende por qué lo dejas para hacer algo que te apasiona, pero que es mucho más incierto. Mujeres emprendedoras que, con su trabajo y valentía, abren camino para las que vendrán.